La investigación comienza a raíz de una denuncia realizada por un padre en la comisaría de la comuna 12 de esta policía metropolitana en donde el padre ha advertido por uno de sus hijos que posee cuatro hijos menores dos de ellos de edad preadolescente, es decir, 11, 12 años y por el hermano mayor es advertido de que los hermanos menores podían tener una persona extraña o una persona maliciosa en el contacto de su Facebook eso motivó que el padre revisara la cuenta de los chicos observando que sí, efectivamente había una persona que les estaba enviando pornografía y que les solicitaba a sus hijos que se pusieran en paños menores frente a la webcam Bueno, una vez realizada la denuncia tomó intervención la fiscalía de Saavedra, del doctor Campagnoli una vez que se obtuvo ese domicilio se solicitó al juzgado a través de la fiscalía del doctor Campagnoli el correspondiente allanamiento que en las últimas horas se ha realizado con un éxito total con el secuestro de todo el material con la vinculación directa de esta persona hacia otros damnificados inclusive y poniéndolo a disposición de la justicia decía llamarse Jessica y tener 11 años mediante este perfil creado se conectaba con chicos de entre 10 y 13 años y en el diálogo cotidiano lograba hacer o obtener imágenes de los chicos en paños menores ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue 6